Primera fila y que lleva por nombre, Doctor. Como que pase a los ocho minutos de la patada, Tomando de olvidarte y me llevas la frena a dar, No sufrí tan mal que tuve que mixta, Y solo te quería contar lo que me dejes seco, A veces la sonoridad me ayudas a sentirme en un bebé, Le dije doctor, no, 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 no. ¿Y esto que tengo de amor? Para querer o amar a otra persona, Ya estamos en la sala, Y de un hombre incrustado, Doctor, Doctor, Necesito un solmudo, por favor, De un de viejo, más chile, es casi lindo Pero acá no me acabo No te olvido, que con su suelo dormido Al suelo no me cura, amigo De todo el día que te amarte de una vez Así sé, aunque vuelva a ser razón Mi amor, hay dolor, hay dolor Yo sé que solo me lo voy a tocar en esas cosas Y es otra que de prueba, en la de una sola No sé que en verdad, en tu corazón Y solo te quería contar que me sentó Para decirle que su voluntad me ayudas a sentirme mejor Le dije, doctor Usted que tengo que amor Para querer un amor Persona tan rosa No me irnos a otro Necesito su ayuda, por favor Ahí te digo, pastillas Que estás herido Pero acá no me acabo No te olvido Y tú suelo dormido Por eso no me cura, amigo De todo el día que te amarte de una vez Por que vuelvas contigo Por que vuelvas contigo Por eso no me pierdas de una vez Por que vuelvas contigo Gracias